Inicialmente se pensó que se trataba de un doble crimen, pero el hallazgo fue mucho más espeluznante. Un hombre habría asesinado y descuartizado a su hermano dentro de su vivienda en el Agustino. La víctima era buscada desde el domingo. ¿A veces descuartizó a la persona? Sí, sí, estamos en plena investigación. Familiares de Freddy Machaca Coyanqui no tuvieron noticias de él en dos días. No fue visto en su empresa de confecciones dentro del mismo inmueble. Entonces llamaron a la policía. Los detectives de homicidios encontraron la macabre escena en esta habitación en el tercer piso del predio. Machaca estaba sin vida y su cuerpo seccionado. Los hermanos estaban peleados. Por eso peleaban, peleaban. Jorge Luis Machaca Coyanqui habría ejecutado el fratricidio a causa de disputas con su hermano. Sus allegados estaban pasmados con el hecho. Acabo de llegar a mi entera vida. Ahorita nos está llegando con urgencia a la comisaría para esta transmisión. Cercenó, pasó por un crimen que pasó anteriormente, ¿se acuerdan? Y les dio idea de eso. No hubiera hecho eso. La víctima tenía negocios en el campo textil. Sus vecinos en el Agustino señalan que se trataba de personas tranquilas. Una persona tranquila, un vecino tranquilo. No tenía problema con nadie. Ellos juntitos nomás andaban los dos varoncitos. ¿Ah, siempre paraban? Siempre paraban juntos, para arriba, para abajo. El cadáver fue llevado a la morgue de Lima. Mientras que el presunto asesino conducido a la sede de la DIRINCRI para ser interrogado.